Concreto MaxiMix. 100% peruanos, dedicados al estudio, control de calidad, elaboración, transporte y bombeo del concreto premezclado a nivel nacional. Con la clara misión de convertirnos en un soporte esencial para nuestros clientes, llegando con nuestro producto donde éste lo necesite. Innovación, eficiencia, sustentabilidad, creatividad y flexibilidad son los valores con los que buscamos convertirnos en la mejor opción del rubro de premezclados del país, Concreto MaxiMix.